A nuestra vida, para ser humana, le falta una dimensión esencial, la interioridad. Se nos obliga a vivir con rapidez, sin detenernos en nada ni en nadie. Y la felicidad no tiene tiempo para penetrar hasta nuestra alma. Pasamos rápidamente por todo y nos quedamos casi siempre en la superficie. Se nos está olvidando escuchar y mirar la vida con un poco de hondura y profundidad. El silencio nos podría curar, pero ya no somos capaces de encontrarlo en medio de nuestras mil ocupaciones. Privados de vida interior, sobrevivimos cerrando los ojos, olvidando nuestra alma, revistiéndonos de capas y más capas de proyectos, ocupaciones, ilusiones y planes. Nos hemos adaptado ya y hasta hemos aprendido a vivir como cosas en medio de cosas. En un mundo que ha apostado por lo exterior, Dios queda como un objeto demasiado lejano y a decir verdad de poco interés para la vida diaria. Por ello no es extraño ver que muchos hombres y mujeres pasan de Dios. Lo ignoran, no saben de qué se trata. Han conseguido vivir sin tener necesidad de Él. Quizás existe, pero lo cierto es que no les sirve para nada útil. El problema de muchas personas no es si creen en Dios o no creen. Su problema radica en que no se aman a sí mismas. Amarse a sí mismo, cuando uno no sabe cómo es, puede ser de las cosas más difíciles. Lo que necesitamos escuchar hoy es una palabra de bendición. Saber que somos amadas y amados. Nuestros oídos están demasiado acostumbrados y no escuchan ya el mensaje de las palabras. Solo nos pueden convencer la experiencia real, viva, concreta, de una alegría interior nueva y diferente. ¡Suscríbete al canal!